Novena a San Martín de Porres Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh Dios misericordioso, que nos disteis en el bienaventurado Martín un modelo perfecto de humildad, de mortificación y de caridad, y sin mirar a su condición, sino a la fidelidad con que os servía, le engrandecisteis hasta glorificarle en vuestro reino entre los coros de los ángeles. Miradnos compasivo y hacernos sentir su intercesión poderosa. Y tú, Beatísimo Martín, que viviste sólo para Dios y para tus semejantes. Tú, que tan solícito fuiste siempre en socorrer a los necesitados, atiende piadoso a los que, admirando tus virtudes y reconociendo tu poder, alabamos al Señor que tanto te ensalzó. Haznos sentir los efectos de tu gran caridad, rogando por nosotros al Señor, que tan fielmente premió tus méritos con la eterna gloria. Amén. Quinto día. Padre de los pobres. Por la prontitud con que socorría Fray Martín a los necesitados, le llamaban padre de los pobres. En multitud de casos, acudió milagrosamente al que le llamaba enfermo o necesitado. Entre otros, una pobre a la que él solía socorrer, se vio necesitada con urgencia de cierta cantidad. No pudiendo ir a encontrarse con el siervo de Dios, clamó en estos términos repetidas veces. Hermano Fray Martín, tu socorro me falta y no puedo participar de la gran aflicción en que me hallo. Al cabo de una hora, se presenta el caritativo bienhechor, precisamente con la cantidad que ella necesitaba, diciéndole que no se afligiese, pues Dios conocía las necesidades de los pobres y sabía remediarlas. Mencionamos ahora las gracias que se deseen obtener mediante la novena, si es para honra y gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Glorioso San Martín, siempre compasivo, Padre de los pobres y necesitados, míranos con piedad y ruega siempre por nosotros, que te invocamos con fe absoluta en tu bondad y en tu poder. No nos olvides ante este Dios a quien siempre serviste y adoraste. Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien nosotros también queremos servir y adorar ahora y por toda la eternidad. Amén.